El pasado 16 de julio, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, otorgó en Roma un reconocimiento al Estado de Nicaragua y a otros 11 de América Latina por haber reducido los índices de desnutrición a la mitad en los últimos 20 años. Al reconocer esta tendencia positiva, la FAO advierte que todavía quedan más de un millón de personas en el país que padecen de hambre y aún queda mucho por hacer. Álvaro Navarro estuvo en la zona seca del país, donde el flagelo del hambre afecta a la población de forma dramática. Conversó con familias campesinas pobres, con productores, con expertos en alimentación y promotores de programas contra el hambre y nos cuenta la historia. Las clases casi terminan en la escuela privada Hermanos Duncle, localizada en el barrio William Galeano, anexo al Camilo Ortega. Llegó la hora de la merienda, un suplemento alimenticio que impactará tanto en los resultados escolares como en la salud de los niños. Nos ayuda para que nosotros seamos fuertes, estudiemos mucho. Ser fuerte, grande, he crecido. La alimentación ha ayudado pues que los niños nos falten a clase, primero verdad, aquí se le da la vitamina a ellos, se le da su refrigerio en la mañana y se le da su almuerzo. La escuela Hermanos Duncle es una obra de la asociación A Través. Alberga 250 estudiantes de preescolar y primaria que viven en asentamientos en extrema pobreza al suroeste de Managua. Hay padres, verdad, que tienen cinco niños. Hay madres solteras también. Y los trabajos que encuentran son de planchado y esto pues permite pues que ayudarles un poquito a ellos en eso. Es cierto, llega al hogar y dice yo ya comí en el colegio. Desde la fundación de esta escuela, la mejoría nutricional de los niños resulta notable. En el 2004 nosotros teníamos el 45% de desnutrición. Hemos ido bajando paulatinamente. En este momento estamos preparando el informe de cómo estamos. Se cree que estamos ahorita como el 3% de desnutrición, lo que ha sido un paso gigante pues dentro de este programa alimenticio. Programas similares existen en 10.000 escuelas públicas del país, producto del trabajo conjunto del Ministerio de Educación y agencias de cooperación internacional, como el Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, la información pública sobre el trabajo de estas instituciones se maneja en secreto. Ni las escuelas ni el PMA están autorizados para brindar información a medios independientes. La merienda escolar beneficia a más de un millón de niños y fue uno de los elementos decisivos para reducir el índice de desnutrición total del 55 al 22% en los últimos 20 años. Por eso, el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoció el desempeño positivo de Nicaragua entre 38 países de todo el mundo y 12 de América Latina. Muestra que hay una multiplicidad de factores. Ha habido las políticas públicas, los programas de asistencia social, sobre todo para las poblaciones más pobres. Ha habido también el crecimiento económico, ha habido durante varios años precios favorables de los commodities a nivel internacional que han hecho que poblaciones que están produciendo commodities han tenido también sus ingresos, han visto sus ingresos aumentar. De una u otra manera ha tenido un impacto lo que es el programa de hambre cero, pues, con el suministro, digamos, de lo que es la gallina, lo que es el cerdo, lo que es, digamos, de la vaca, ¿verdad?, que se les proporciona para que se pueda haber observado una ley de mejoría, digamos, en su nivel de ingreso. Hay muchos organismos no fundamentales que están trabajando en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Acción contra el hambre, Visión Mundial, Plan Internacional, las mismas universidades han aportado su grano de arena para poder reducir ese nivel de desnutrición. Con el gobierno de la señora Chamorro se inició un proceso desde las organizaciones de la sociedad civil de preocupación por el tema de seguridad alimentaria. Yo fui a Roma como delegado de las organizaciones de sociedad civil a hacer el planteamiento frente a los gobiernos sobre la situación de inseguridad alimentaria que estaba padeciendo Nicaragua. Luego logramos hacer una propuesta desde la sociedad civil ya con la administración del doctor alemán y la continuamos con la administración de don Enrique Bolaño. Sin embargo, no se había logrado. Fue hasta con la primera administración de Ortega en donde se aprobó la ley de seguridad y soberanía alimentaria. Aunque es justo celebrar estos resultados, todavía hay enormes tareas pendientes. Más de 1.2 millones de nicaragüenses padecen hambre y desnutrición. La misma FAO y el MINSA aceptan que tenemos un 27% del total de la población en desnutrición crónica. O sea, tenemos una desnutrición muy acelerada que hay una gran cantidad de enfermedades que esto produce. Y en la niñez tenemos aproximadamente un 23% del total de los niños y niñas. Julia Rosa Rodríguez vive en Amatillo, municipio de Macuelizo, departamento de Nueva Segovia. Ella cuida de sus cuatro nietos, mientras su nuera se gana la vida lavando ajeno en el casco urbano del pueblo. La comida del día depende de su jornada. A veces consigue ella alguna libra de arroz. Eso es lo único que nos come. ¿Y si no? Y si no, pues la tortilla con sal. Mira, el niño estaba desnutrido. Vinieron a pesarse, le salió desnutrido el niño. Sí, porque tiene tres añitos. Y aquí, mire, la situación es difícil. En el resto de casas de esta comarca ocurre lo mismo. Fogones apagados y cazuelas resecas son testigos silenciosos del hambre. Pues digamos que hoy estamos sin nada, sin comida. Hasta que venga el marido con los frijoles para comer. Tortilla con sal, comemos. Pues en vez de cuando consigue, compra así, libre de arroz, frijoles. Y en vez de así, con pura sal, comemos. Los niños lo mismo. Todos aquí parejos. Arcadio Lagos, líder comunitario de Macuelizo, es promotor voluntario de Acción contra el Hambre y la Fundación Fabreto. Diariamente recorre estos caminos, gestionando proyectos alimentarios para sus vecinos. Un poco difícil porque aquí trabajo no se halla, los inviernos son alejados, los asuntos de alimentación, pues es un poco difícil. Acción contra el Hambre impulsa la mayor cantidad de proyectos de asistencia alimentaria en el llamado Corredor Seco de Nicaragua. Estamos trabajando con la parte de las familias, con niños menores de cinco años. A estas familias se les entrega semillas de hortalizas para que hagan sus propios huertos familiares. También se les hace vigilancia nutricional a estos niños. Identificamos alrededor de 20 niños que tienen desnutrición aguda y desnutrición crónica. A estos niños pues se les ha entregado un paquete. ¿20 niños en cuántas comunidades? En las siete comunidades que tendemos. Con el aporte de esta organización, Elvia Mendoza accedió a un fondo revolvente que le permitió comprar una cabra. Su leche sirve para combatir la desnutrición de su hijo. Lo mejor es que nos han capacitado para ver qué se hacen las cabras. De la cabra puede hacer queso, de la leche puede hacer queso, mantequilla, cuajada. Pero el mayor problema en la zona es la falta de agua para los cultivos. Hay productores que su cultivo los perdieron. O sea, que el maíz llegó a una etapa que ya no pudo desarrollarse. En Mozonte, el otro extremo de Nueva Segovia también impera el hambre entre las familias campesinas pobres. Lilian Banegas vive montaña adentro en la comunidad del cacao. En su fogón, cuece docena y media de bananos verdes con chilotes que logró conseguir donde sus vecinos. Y en vez no comen. ¿Cómo hacen? ¿Cómo aguantan? Uno tiene que aguantar ese fresco de avena, ¿verdad? O así, cositas, fresco de limón. Lo que uno pueda llenar su latripa. Uno es pobre. A unos 14 kilómetros de la cabecera municipal, en el poblado Aguas Blancas, la comunidad indígena sobrevive con las uñas. Mire, a veces aquí pasamos de comerse tortilla y sal, como se dice. Eso es lo que nosotros más podemos consumir. Y hay familias que hay momentos en que no prueban nada. Hay que ser claros en decirlo en eso. Eso es común. Porque si no tenemos los frijoles, pues nos vamos a la tortilla con sal. La situación del campo es aguda, pero en los cascos urbanos de cada municipio también hay familias que padecen de hambre. Marta López vive en la cabecera municipal de Mozonte. Es brigadista de salud y su situación es parecida a la de la comunidad más remota de la zona. Porque vemos familias que a veces ni el juego prendemos. Porque a mí no me da pena decirlo, porque a veces yo solo un tiempo hago. Y a veces uno quiere llorar, pero uno se hace fuerte por no llorar. A veces viene mi hijo, mamá, no hiciste nada. Espérate, mi hijo, tal vez más tarde. ¿Qué hago? A veces irme a rogar alguna venta, pierda alguna librita de arroz para poderle hacer aunque sea arrocito blanco a él. Si usted observa, va a visitar los hogares. No tienen comida. Sí, se ve. Mario Amador es un pequeño productor de maíz en Mozonte. Si la suerte no le falla, espera cosechar unos 100 quintales en estas tres manzanas de tierra, que podrían dar comida a varias familias del lugar. Hasta ahora no ha recibido apoyo. Aquí nuestro recurso propio, buscar el dinero, hacer un préstamo privado y poder sostener. ¿Y qué tal le salen los intereses con el... Salimos un poco topaditos. No es tanto que se diga. Lo hacemos porque no queremos estar de balde y poder ayudar al trabajador. Es que sí se está trabajando. La alcaldesa sandinista de Mozonte, Consuelo Rivera, no puede decir a cuántos productores brindan apoyo, ni cuál es el índice de desnutrición de su municipio, pero celebra la coordinación local con el gobierno del comandante Daniel Ortega. Aquí estamos nosotros aprovechando los programas de gobierno, ¿verdad? Porque sabemos que esta es una alcaldía que por primera vez está trabajando de la mano y en alianza con el gobierno central. Desde que el Frente Sandinista regresó al poder en el 2007, impulsó el programa del Bono Productivo Alimentario. Oficialmente, unas 75 mil familias a nivel nacional han recibido reces, cerdos y gallinas. La medida abonó a conquistar el reconocimiento de la FAO, pero al menos en esta zona de Nueva Segovia, el hambre cero es solo un recuerdo. A mí me dieron, pero fue que tuve mala suerte que la vaca luego se me averilló. La comimos, la aprovechamos. ¿Y lo pagaron? No, no lo he pagado todavía. De una parte y ahora ya ellas no nos reúnen, no nos hacen reuniones porque el promotor que había del Macfor se dejó y quedó nuevo y ese nuevo no nos ha hecho reuniones y ya ellas no. Y como ahorita, ¿de dónde le vamos a dar si no es? Porque la vaca se me ahorcó y a mí me dieron que me van a poder ayudar, pero ahorita como somos pobres, ¿cómo la vamos a comprar? ¿Y la gallinita? Las animalitas aquí casi no son rentables, porque no son como las animalitas criollas que nosotros cosechamos de la misma zona, que son más diferentes. Las malgastamos, pero sí reproducimos las que somos propias de nosotros. Como en todo proyecto y en todo programa, hay otras personas que no le dan el buen uso y también nosotros estamos trabajando con esta gente, concientizándola, porque si yo solicito un bono productivo es porque primero tengo la necesidad y segundo creo que le voy a dar buen uso. Veinte años después de iniciada la batalla contra el hambre, el 22% de desnutrición constituye un reto para el Estado y los sectores productivos. El impacto del cambio climático que cada día hace más difícil la producción de alimentos complica la búsqueda de soluciones. Pensemos los sistemas de riego, pensemos los sistemas de goteo realmente para que pueda haber una mayor racionalización del agua para poder seguir trabajando. Pensemos en la cuestión de lo que son las lagunetas, que esas se pueden realizar en la época de verano, pensando en que cuando venga el invierno puede haber una acumulación de agua que nos puede servir hasta esa laguneta para que nosotros podamos producir. Lo que debe haber son políticas de Estado, que cualquier gobierno que venga, sea azul, blanco, amarillo, rojo y negro, rojo y azul, cualquier color que tenga, debe de ajustarse al cumplimiento de leyes del Estado, que tengan que ver con la sistematicidad, tanto jurídica como el apoyo a la producción de alimentos, al mercado de alimentos y a la preferencia de los alimentos. Pero ¿qué es lo que enfrentamos? Como no existe eso, lo que hay es una actitud casi voluntaria de los gobiernos en campañas, en propaganda, en populismo, pero no es una responsabilidad directa sobre el Estado para la seguridad alimentaria y nutricional. Ese es el panorama de la lucha contra el hambre en el país. Hay algunos avances destacados producto del esfuerzo sostenido a largo plazo realizado por varios gobiernos y a la vez es notoria la existencia de diversos programas impulsados en la lucha contra el hambre, tanto por instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, como por organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. El próximo miércoles visitará el país el director general de la FAO, José Graciano da Silva, para conocer de primera mano estos programas. Y esta es una excelente oportunidad para que se conozca con mayor transparencia y a través de un monitoreo independiente cuál es el impacto y la sostenibilidad de estos programas para acelerar la lucha contra el hambre. Vamos a una pausa y regresamos con la biblioteca virtual del expresidente Enrique Bolaños.